Descubro en tus ojos verdes Que nada en mi vida pudo ser mejor Que el milagro de tenerte La dicha de conocerte y el amor Y aún me llenan los colores Que llegan como emociones a tu voz Y solo tú mereces mi amor Más no faltaría decir que solo tú Mereces mi amor Mi alegría de vivir es solo tú No he tenido mejor suerte Nunca vi latir tan fuerte un corazón Que se alumbra con mis besos Ilumina mi regreso a la razón Y aún me llenan los colores Que llegan como emociones a tu voz Y solo tú Mereces mi amor Más no faltaría decir que solo tú Mereces mi amor Mi alegría de vivir es solo tú Mereces mi amor Más no faltaría decir que solo tú Mereces mi amor Mi alegría de vivir es solo tú Mi alegría de vivir es solo cuando en tus ojos Más no faltaría de vivir es solo tú Isolando